Las autoridades confirmaron el rescate de dos hermanitos en el municipio de Abejorral, quienes al parecer habrían sido abusados sexualmente por su padrastro. Hasta una escuela rural del municipio de Abejorral en el oriente antioqueño llegó la policía para atender una denuncia según la cual dos menores de edad estaban siendo víctimas de abuso sexual. Los uniformados llegaron en camionetas y compartieron con los niños y sus compañeros. Al terminar la jornada fueron llevados en una patrulla de la División de Infancia y Adolescencia de la institución. El coronel Giovanni Huitrago, comandante de policía de Antioquia, explicó que una de las víctimas es una menor de 12 años de quien les informaron que había intentado atentar contra su vida. Abro comillas. Atendimos este caso y rescatamos a la niña y a su hermano de ocho años. Los dos, al parecer, estaban siendo abusados por su padrastro. Cierro comillas, reveló. Fue en la escuela donde los profesores se percataron de los cambios de comportamiento de la menor de 12 años y dieron aviso a las autoridades de la anomalía. Con esto, explicó el general Huitrago, comienza la investigación que quedará en manos de la fiscalía, entidad que ya tiene en su poder toda la información sobre la situación. Los hermanos quedarán al cuidado de las autoridades. Abro comillas. El llamado es para estar supervisando constantemente a los hijos, escuchándolos y atendiendo cualquier eventualidad. Cierro comillas, manifestó el coronel Huitrago.